Los supervivientes de las planicies, los leones de Sabo. Sabo está dividido en dos grandes parques. Y con una extensión total que ronda los 22.000 kilómetros cuadrados, es la reserva más grande de Kenia. En noviembre, la larga estación seca aún se cierne sobre sus llanuras. Las plantas languidecen por la ausencia de lluvias. Solo las que poseen raíces profundas consiguen alcanzar las aguas subterráneas. Las verdes hojas de los escasos árboles dispersos por el parque son un faro para los mamíferos hambrientos. Algunos han sabido adaptarse a tan difíciles condiciones. Para alcanzar las altas ramas, la peculiar gacela jirafa ha desarrollado un larguísimo cuello. Lo que le permite erguirse sobre sus patas traseras y alcanzar las hojas más tiernas. La escasez de follaje fresco dificulta mucho la supervivencia de los herbívoros. Solo los más adaptables lo consiguen. La ausencia de caza no ha conseguido desanimar al mayor depredador de África. En este árido entorno subsisten unos 300 leones. Sus manadas están formadas por clanes familiares. Y esta cuenta con numerosos cachorros. Las leonas suelen dar a luz al mismo tiempo, por lo que sus hijos tienen muchos compañeros de juegos. Todas las hembras cuidan de los cachorros, ya sean suyos o de sus hermanas y primas. El cabeza de familia puede permanecer ausente muchos días. Un hábito único y característico de los leones de Sabó. Las hembras parecen relajadas. Pero siempre están atentas a cualquier oportunidad. En la estación seca, los leones de Sabó cazan solos. Una costumbre solo observada en este parque. La hembra se oculta entre los arbustos. Ha visto a un facocero a menos de 30 metros. Un ejemplar errante que se dirige a una charca cercana. Sin advertir el peligro, el recién llegado disfruta del barro. Mientras la leona avanza a contraviento para que su olor pase inadvertido. Atrapado en la charca, el desafortunado facocero no ha podido escapar. Y las poderosas mandíbulas se cierran sobre su garganta. Los leones de Sabó se han especializado en la caza en solitario de presas pequeñas. Una costumbre inusual fuera de este parque. Los leones del Serengeti tuvieron que aprender a cazar en equipo para abatir grandes presas. Con más de 100 kilos de peso, el alcélaf o puede alimentar a un nutrido grupo de leones hambrientos. Su velocidad enroza los 70 kilómetros por hora. Su captura exige una táctica coordinada. Solo podrán derribarlo si le tienden una emboscada letal. La desventaja de un ataque en grupo es que la presa debe ser compartida entre todos sus miembros. Un problema que no afecta a los leones de Sabó, que han adoptado la caza en solitario por una buena razón. Debido a la escasez de lluvias, ellos no habitan en extensas sabanas de hierbas altas. Viven en un hábitat singular que dificulta mucho la caza en grupo. Si intentaran cazar en equipo, pronto perderían su contacto visual y tendrían muchas dificultades para coordinarse. Este paisaje irregular los convirtió en cazadores solitarios. Algo que tiene una innegable ventaja. no es necesario compartir la presa. Los leones de Sabó han creado sus propias técnicas para disfrutar del banquete de forma individual. como utilizar los colmillos del facocero para sujetarlo al árbol. Lo que permite desgarrar la carne sin que su presa se mueva. Algo que solo ha podido observarse en Sabó. Un lugar implacable que ha propiciado conductas tan innovadoras. La caza en solitario ha creado hábitos inusuales entre las familias de leonas acostumbradas a compartirlo todo. Apremiadas por la necesidad siempre están buscando su próxima comida. Y penetrar en su territorio es una aventura de alto riesgo. Un grupo de facoceros es una oportunidad demasiado buena. Cuando descubren su error ya es demasiado tarde. Y aunque los valientes lechones son rápidos no pueden competir con una leona. No tarda mucho en atrapar al primero. Pero no se conforma. Debe dar un pequeño rodeo para evitar a los elefantes. Pero pronto captura a un segundo lechón. Y después a un tercero. Los adultos contemplan desolados cómo se llevan los cuerpos de tres de sus pequeños. La cazadora se tumba junto a un árbol y disfruta del botín en solitario. su festín no ha pasado inadvertido para otras dos leonas. Ambas se acercan con cautela. Pero se mantienen a distancia para no alterar su tranquilidad. La comida escasea. Pero aunque están hambrientas siguen respetando los estrictos protocolos alimenticios de los leones de Sabó. Un entorno implacable que ha implantado la estricta regla de no compartir durante la terrible estación seca. En esta época del año apenas hay hierba. Y los grandes herbívoros como ñus y cebras han emigrado han emigrado a zonas más fértiles. Los tenaces facoceros siguen recorriendo estas llanuras pero su peso es muy inferior al de una cebra. Cazando y comiendo solos los leones subsisten a duras penas durante la estación seca. las condiciones extremas de Sabó han transformado su comportamiento y en el caso de los machos también su aspecto. La característica melena es casi inexistente. Esta es una de las facetas más enigmáticas de los grandes machos de Sabó. su apariencia es muy distinta a la de los poderosos machos del Serengeti. Sus espléndidas melenas se han convertido en el símbolo del león africano. Y la ausencia de melena indica que un macho aún no ha alcanzado la madurez. Pero no ocurre lo mismo en Sabó. todos sus machos adultos lucen su peculiar melena corta. Tal vez el clima extremo del parque haya influido en su singular aspecto. Su rutina diaria parece ratificar la posible causa de este fenómeno. En Sabó, durante la sofocante estación seca, las temperaturas diurnas superan los 40 grados centígrados. Esta termografía de un macho del Serengeti revela que el área cubierta por la melena alcanza una temperatura superior. El espeso pelaje impide que el calor se disipe. Pero los machos sin melena de Sabó mantienen una temperatura corporal uniforme. sin duda, la melena actúa como una gruesa bufanda. Sabó y el Serengeti se encuentran cerca del Ecuador. su exposición a la luz solar es similar, pero sus altitudes son muy diferentes. El Serengeti alcanza los 1.800 metros y su temperatura media es de 24 grados. Sabó se encuentra a 300 metros sobre el nivel del mar y su temperatura media ronda los 32 grados. En las regiones altas el calor desciende de forma acusada durante la noche. Pero en Sabó, incluso a la luz de la luna, las temperaturas son siempre elevadas. Tener una melena poco poblada evita que los machos se sobrecalienten. Los leones de Sabó han sabido adaptarse al calor abrasador. Estirarse y exponer al aire la fina piel de su abdomen contribuye a que el calor de su cuerpo se disipe. En ocasiones incluso trepan a los árboles en busca de un lugar mejor ventilado. Escarbar en la tierra bajo la sombra de las ramas también ayuda. El suelo absorbe el calor durante el día. Pero un agujero recién excavado está a 20 grados menos que la superficie recalentada. Su capacidad de adaptación a este clima extremo ha sido la clave de su supervivencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Los machos de Sabo, por el contrario, suelen cazar sus propias presas. En especial durante la terrible temporada seca. Llegan incluso a vivir solos a cierta distancia de su familia. La caza escasea y las hembras no están dispuestas a compartir sus capturas. Así que se mantiene lejos de la manada. Los reyes de estas planicies se conforman con mucho menos que sus hermanos del Serengeti. Los leones de Sabo alcanzaron renombre internacional en 1898. Y todo a causa de dos machos que sembraron el terror durante la construcción de la línea ferroviaria Kenia-Uganda. Según cuenta la leyenda, los leones causaron la muerte a más de 100 trabajadores. Hasta que el teniente coronel John Henry Patterson libró al ferrocarril de los devoradores de hombres. Que los machos abatidos no tuvieran melena fue algo que sorprendió a todos. Pero las indagaciones fueron escasas. Los científicos comenzaron a buscar respuestas muchos años después. Hasta entonces todos habían pensado que un macho con más melena resultaba más atractivo para las hembras. Pero los leones de Sabo trastocaron esta teoría. Si una melena poblada fuera un atributo imprescindible, a los machos del parque les resultaría casi imposible encontrar pareja. Todo parece indicar que el color de la melena es un factor mucho más determinante que su volumen. Las últimas investigaciones sugieren que las tonalidades más oscuras resultan mucho más atractivas para las leonas. Y que incluso entre los leones de Sabo, el color es crucial. Cuanto más oscuro, mejor. Puede que sus melenas se acortaran para adaptarse al clima. Pero conservar parte de ellas sigue siendo vital en el juego del cortejo. En diciembre el cielo se transforma. Densas nubes cubren el parque. Y el agua comienza a caer. La temporada corta de lluvias por fin ha comenzado. Y descargará en el parque unos 200 litros por metro cuadrado. Los leones respiran aliviados. Los fuertes aguaceros comienzan a transformar el árido paisaje. Los caucas resecos vuelven a llenarse. Y unos pequeños visitantes vuelven a Sabo siguiendo las lluvias. Estos coloridos escarabajos son los primeros en aprovechar el cambio estacional. Su época reproductora ha comenzado. Y como las lluvias no durarán mucho, deben darse prisa. Pero no son los únicos que intentan perpetuar su linaje. Los cálaos machos también se afanan en impresionar a las hembras. Los elefantes disfrutan en las charcas. El agua fresca es la mejor arma contra el implacable calor de Sabo. Las plantas se revitalizan. Y el paisaje se llena de color. La exuberante vegetación es un festín estacional para todos los herbívoros. Pero implica un grave riesgo para los de mayor tamaño. Esta zona es ideal para los animales acuáticos. Pero puede convertirse en una trampa para los mamíferos sedientos. Pocos herbívoros se atreven a penetrar en este peligroso territorio. Pero hay una especie que desafía la supremacía del león. Los temibles búfalos cafres empiezan a llegar en masa. Los pastos frescos han atraído a los primeros 500. La hierba fresca es un auténtico festín para esta especie errante. La presencia de los leones aleja a la mayor parte de los herbívoros. Lo que deja el campo libre a los hambrientos búfalos. Los enormes recién llegados se encuentran muy a gusto en este terreno pantanoso, lleno de agua y de barro espeso. Su repentina aparición no ha pasado inadvertida para los leones. Tras la terrible estación seca, las leonas y sus cachorros están al borde de la inanición. Un búfalo adulto puede superar los 600 kilos. Una cantidad de carne que permitiría saciar el hambre de toda la manada. El potencial festín se encuentra a tan solo 50 metros. Desesperada, una leona se acerca para echar un vistazo. Parece un sueño irrealizable. Un búfalo es mucho más grande que un león adulto. Sus compañeras no están dispuestas a colaborar. Así que se lanza al ataque en solitario. Cuando los confundidos búfalos descubren que se encuentra sola, se revuelven contra ella con furia. La leona solo tiene una opción. Emprender la huida. Las posibilidades de que un solo león pueda derribar a un búfalo son casi nulas. Si quieren cazar una gran presa, deberán volver a trabajar en equipo. Una lección que estas leonas por fin han aprendido. Aún carecen de la destreza necesaria para abatir a sus enemigos. Su única opción es aislar a un ternero. Pero los búfalos permanecen unidos. Tras cazar en solitario durante tanto tiempo, no son capaces de idear una estrategia conjunta ni coordinar sus movimientos. Pero cuando todo parece perdido, el poderoso macho regresa. Se alejó de su familia para cazar en solitario durante la estación seca. Las leonas y los cachorros acuden a su encuentro. La manada rodea a su líder, llena de alivio y satisfacción. Los pequeños reciben con entusiasmo al jefe de la manada. Sin duda, el gran macho es el padre de todos ellos. El líder se toma un merecido descanso. Pero las cosas serán distintas a partir de mañana. El macho dominante no es el único que ha regresado de forma repentina. Un antiguo líder se ha reincorporado a la manada. Fue expulsado por el actual macho dominante. Pero ambos han dejado a un lado sus viejas rencillas. Que dos antiguos rivales colaboren, sería algo impensable fuera de Sabó. Algunos naturalistas opinan que los leones del parque no son demasiado combativos. Es habitual que sus territorios de caza se superpongan. Las estrictas fronteras mantenidas en el Serengeti no son necesarias aquí. Las manadas vecinas rara vez se enfrentan. E incluso descansan a corta distancia sin la más mínima disputa. Su carácter pacífico podría ser un legado de sus antepasados. Tal vez estos fueron expulsados de un entorno menos caluroso por leones más agresivos. Y su naturaleza tranquila fue transmitida a sus descendientes. Quizá esa falta ancestral de espíritu combativo sea la causa de tanta armonía. Pero aunque estos leones no peleen entre ellos, son capaces de enfrentarse a uno de los herbívoros más temibles de África. Solo trabajando unidos podrán lograr semejante hazaña. Todas las hembras siguen los pasos de su líder. En el parque de Sabo es el macho el que dirige la caza. Ninguna está acostumbrada a trabajar en equipo, ya que es algo que solo hacen durante las estaciones húmedas. El viejo macho no participará en la batida. Permanecerá en retaguardia cuidando de los cachorros. Sus gloriosos días de liderazgo quedan ya muy lejos. Pero proteger a la próxima generación es una misión igual de importante. La manada es una gran presa. Tras la agotadora estación seca, es preciso que la manada capture una gran presa. Dirigidas por el macho las leonas se acercan a un grupo de búfalos. Permanecen ocultas tras los tupidos arbustos. Y siguen aproximándose en silencio. Una leona sale a terreno abierto. Y el pánico se desata en el rebaño. Viendo a una sola agresora, los búfalos lanzan un contraataque. Sin saber que se dirigen a una trampa, tendida por sus enemigos. Uno de los búfalos se ha alejado demasiado. Y es entonces cuando el macho interviene para separarlo de sus compañeros. Las valerosas leonas se unen a él. Y todos juntos aíslan al búfalo. Acorralado y solo su desesperación lo hace aún más peligroso. Pero el poder de este macho consigue derribarlo. Y tras luchar con valentía, sucumbe al ataque. Gracias al trabajo en equipo, la manada consigue por fin su ansiado objetivo. En el fragor del ataque, tres machos forasteros se unieron a la cacería. Tres antiguos miembros de esta familia, que hoy se han sumado al esfuerzo común. Fuera de Sabo, esta colaboración fortuita no sería aceptada. Pero la necesidad de abatir presas más grandes tras la larga y agotadora estación seca, contribuye a crear estas alianzas pasajeras. Tras la sangrienta cacería, su espíritu pacífico reaparece. El reparto de la carne no provoca disputas. Incluso el líder se toma un descanso antes de saciarse. Dormir un poco le ayudará a recuperarse de tanto esfuerzo. Sabe que cuando despierte aún quedará una gran parte del búfalo capturado. Cazar en grupo tiene un precio. Pero cuando el botín es tan grande, sin duda merece la pena. Una forma de pensar que propició la extraordinaria y decisiva colaboración entre los leones machos. Con los estómagos llenos, por fin pueden permitirse el lujo de bajar la guardia. Su extraordinaria habilidad para cazar tanto en solitario como en grupo, asegura el futuro de los reyes de Sabó. Es el momento de relajarse con una plácida sesión de acicalamiento. Los juguetones cachorros tendrán que aprender las singulares costumbres de sus mayores para sobrevivir en este entorno hostil. Los juguetones claros son escileron создan los tres cantos movimientos. los leones de Sabo supieron adaptarse a un mundo implacable la escasez de agua y de grandes herbívoros los convirtió en cazadores solitarios las hembras afrontan solas los tiempos difíciles e incluso los machos dominantes aceptan la obligación de cazar en solitario solo cuando las lluvias transforman el paisaje yermo los preciados búfalos hacen su aparición y es entonces cuando olvidan los viejos rencores para enfrentarse a su presa más temible trabajando unidos los valientes leones de Sabo lucharán contra su enemigo más poderoso y compartirán juntos el botín de la victoria Sabo lucharán contra su enemigo más poderoso